El planeta se mueve a un ritmo jamás visto en desarrollo geopolítico. Lo que era una verdad tallada en piedra hace siete días atrás, probablemente sea un hecho en cuestión el día de hoy. La geopolítica necesita ser estudiada de manera actualizada. Nuestro amigo Ezequiel Bistoletti, un hombre latinoamericano con pies en el viejo continente, en Alemania, nos permite una mirada profesional, además, por su mirada desde la academia. Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. Jota, como siempre, un placer acompañarlos. A ver, tenemos varias cosas en agenda. ¿Qué percepción tienes de cómo se ha evolucionado, o cómo ha evolucionado el escenario geopolítico después de la cumbre de los países africanos, en San Petersburgo, con el presidente Putin? Bueno, para mí, Jota, aparecemos en una situación comparable a esos mega festivales de rock, un campo con muchos escenarios. Uno, el escenario principal, en ese escenario todavía no apareció la banda más importante de todas, la de los anuncios, sino que aparecen por ahora las bandas teloneras, y este escenario representaría, sin lugar a dudas, a Taiwán. Porque ahí aparece el enfrentamiento final entre las dos grandes potencias en disputa, Estados Unidos y China. Un poquito más allá aparece otro escenario, y ese sí, con las bandas a pleno, con Ucrania. Y ahí cambios permanentemente en el sentido de una escalada, o dicho en esta analogía con la música cada vez más fuerte y cada vez más peligroso todo. Y ahora un nuevo escenario, no menor, pero sí alchacente, con África. Todas las cosas, todos los hechos sucedidos en África, ya desde hace tiempo, aparecen ligados a esta gran batalla por la reconfiguración del orden mundial, aparecen en este mega festival de rock. Y bueno, en la última semana presenciamos cambios verdaderamente impensables, impensables, pocos años atrás. Como por ejemplo, esta cumbre entre Rusia y África, en la cual participaron 49 países africanos en San Petersburgo, en la gran mayoría de los casos con sus presidentes. Ahí, en algunos pocos casos, con el embajador o uno de los ministros más importantes, pero en la gran mayoría de los casos con sus presidentes ahí en persona. Y anuncios muy importantes de Putin, de Rusia, como la cancelación de 23 mil millones de dólares en deuda, de países africanos con Rusia, ahora cancelados. Y por sobre todas las cosas, el anuncio de la exportación de alrededor de entre 25 mil y 50 mil millones de toneladas de grano a África y algunos de sus países, algo así como entre 6 y 8 países, de manera gratuita directamente. Esto en el contexto de la disputa por el recientemente concluido acuerdo por el grano, la acusación del norte global a Rusia de realizar una instrumentalización del acuerdo y generar posibles hambrunas en África y situaciones ligadas a la seguridad alimentaria. Bueno, ¿cómo respondió Rusia? Rusia respondió lo siguiente. El acuerdo del grano presentaba una contrapartida. Nosotros, por un lado, convalidábamos la salida del grano ucraniano, pero ustedes debían responder con el fin de las sanciones a los bancos rusos encargados de la financiación de las exportaciones de grano y fertilizante ruso, y también, bueno, debían desactivar algunas sanciones afectando al sector agrícola ruso. No realizaron esa parte del trato, a pesar de los innumerables pedidos de Rusia de cumplimiento de eso, por lo cual, finalmente Rusia abandonó este acuerdo, y cuando comenzaron las acusaciones, Rusia respondió, no, del grano de Ucrania solo un 3% finalmente desembarcó en África. La gran mayoría de ese grano desembarcó en Turquía y en Europa. Y, por otro lado, yo, Putin, llamo a los países africanos y realizo una promesa de exportación de más grano que todo el grano salido. De todo el grano salido de Ucrania solo el 3%. Bueno, alrededor de 30.000 toneladas salidas de Ucrania a través de este acuerdo por el grano y el 3% a África. Bueno, ahora entre 25.000 y 50.000 enviados directamente, gratis y con donada la deuda. Así que la acusación del hambre en África por culpa de Rusia la responden los propios líderes africanos. Y todos masivamente acompañaron esta cumbre, participaron ahí con estos anuncios y también con otro tipo de anuncios, porque Rusia también presenta sus intereses, anuncios para la construcción de centrales nucleares rusas en África, armamento también, la presencia de Wagner sin lugar a dudas, Prigoshin por ahí realizando reuniones, Wagner presenta una presencia en África enorme y muchos países africanos quieren mucho a Wagner. ¿Por qué? Porque generó estabilidad. En un contexto de luchas intestinas a menudo fomentadas por las potencias del norte global, la llegada de Wagner a pedido de los gobiernos africanos generó estabilidad. Entonces, increíblemente, por ejemplo, además de esta cumbre, apareció, presenciamos un golpe de Estado en Níger y en las manifestaciones a favor del golpe de Estado aparecían banderas rusas y gente vitoreando a Wagner, una cosa en Níger, una cosa impensable. Bueno, ¿por qué? Porque generan estabilidad a través de este grupo de mercenarios. No estoy realizando una caracterización positiva de Wagner, un grupo de mercenarios, pero para estos países africanos en este momento útiles, entonces, intereses comunes, intereses convergentes entre Asia y Rusia, China participa en África también desde hace mucho tiempo con ingentes inversiones, y así los países africanos realizan un giro copernicano y abandonan la tutela, ese mecanismo de sumisión permanente con Estados Unidos y con Europa, y posicionan a sus países cerca de China, cerca de Rusia, por conveniencia propia. Los rusos realizan su negocio también, y aparecemos ante un mundo nuevo, impensado, hace no mucho tiempo atrás, en el cual África debía acompañar los designios de Estados Unidos por obligación, nada más que eso, sencillamente por orden de sus patrones. Hoy no, hoy responden, no, nosotros determinamos nuestros caminos, estos nuestros aliados, y Rusia presenta esto como, bueno, ¿qué? ¿Nos llaman a nosotros, hambreadores de África? Los países de África acá en San Petersburgo contentos con nosotros por iniciativa de ellos. Esa es la situación en este escenario adyacente, en este mega recital, en este mega festival de rock con muchos escenarios, bueno, ahora apareció este nuevo escenario, el de África, con muchos cambios. Y esto solo relativo a la cumbre entre Rusia y África. Después, si querés, podemos establecer el foco en el golpe de Estado en Níger, eso también es importantísimo. Importante. Y creo que es interesante también ver la proyección histórica de esto. Tiene que ver, pregunto yo, desde tu mirada, tiene que ver que en algún momento también lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en su momento fue un apoyo importante para los países africanos que en su momento estaban colonizados y que fueron un soporte. ¿Hay como una vieja y antigua textura ya que le da soporte a esto? ¿O crees que eso no es un elemento de análisis que le dé sustrato a este proceso? Totalmente, Jota. Y no porque lo determine yo como analista, sino por las propias palabras de los líderes africanos en sus discursos en la cumbre entre Rusia y África en San Petersburgo. Todos ellos comenzaban sus alocuciones. Yo esto lo presenté en una transmisión de mi canal de Moliendo Mitos de la Política, todo el mundo invitado ahí si quiere recorrer ese video. Todos comenzaban sus alocuciones con referencia a la relación con Rusia, recordando, Rusia representa una de las pocas potencias del mundo la cual no participó en la colonización de África y además patrocinó, a través de la Unión Soviética, a los movimientos independentistas y nacionalistas africanos en su lucha contra los poderes coloniales. Así comenzaban todos los discursos. Llamó poderosamente mi atención esta memoria histórica, colectiva del continente africano. De alguna manera un hecho muy positivo, Jota, porque por lo menos ahí aparece la memoria. Porque haciendo suma sobre estas uno dice, ¿en qué parte de Rusia o de lo que fueron la Unión Soviética hay ciudadanos de origen africano que hayan sido sometidos a la esclavitud? Pues no hay. Pero si ves al otro lado, no. ¿Y qué colonia rusa en África históricamente? Ninguna. Ninguna. Los rusos tampoco santos a lo largo de su historia, de su tarismo, de sus cosas, pero en África no. Y qué bueno que los líderes africanos puedan recordar esto, porque de alguna manera, de alguna manera, por lo menos a través de la memoria, con esto las potencias coloniales, Reino Unido, Francia, España también, Portugal, Italia, Estados Unidos también, naturalmente, en África, Alemania también, perpetró un genocidio a principios del siglo XX. De alguna manera, los belgas, ¿cómo no recordarlos? No, perdón, sí, claro, ¿cómo no recordarlos? Leopoldo, 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 el espíritu de Leopoldo todavía arrastra sus cadenas por ahí. Bueno, que respondan de alguna manera por las atrocidades cometidas, al menos a través de la memoria de los líderes africanos, quienes determinan hoy, nosotros aparecemos acá, y entre los factores, por conveniencia en el presente, pero también por memorias hacia el pasado, y nosotros recordamos que la Unión Soviética no participó en la colonización y nos ayudó en los procesos de descolonización, ¿sí? Por ahí también participó en ese contexto Cuba, quien quiera recordar, quien quiera presenciar una muestra del agradecimiento de Mandela a Fidel Castro, ahí en YouTube aparecen videos del encuentro entre Mandela y Fidel Castro, poco después del fin del apartheid, realizaron un encuentro informal, y en ese encuentro Mandela, un encuentro entre amigos, entre Mandela y Fidel, y Mandela ahí lo amonesta a Fidel enojado con la siguiente reproche, ningún país del mundo nos ayudó en nuestra lucha como Cuba, y ahora, con el fin del apartheid, todos realizan una cola para aparecer por Sudáfrica queriendo la foto con Mandela. Y vos, Fidel, quien más nos ayudó, desde el éxito de la liberación no apareciste, no querés participar en el crédito de esto, así que te quiero ya mismo de visita en Sudáfrica. Y al poquito tiempo Fidel realizó una visita oficial, y los sudafricanos aparecen, pero felices, por la llegada de Fidel, quien había ayudado, a través de, bueno, muchísima ayuda exterior cubana, a la independencia del yugo del apartheid de los sudafricanos. Entonces, qué bueno que los africanos realicen este ejercicio de memoria, y qué cambios, Jota, en el mundo, en poquito tiempo, de repente, o dada vuelta a la tortilla, ¿no? Hay un asesor del presidente Zelensky, cuyo nombre ahora, honestamente, no me acuerdo. Por ahí alguno de nuestros suscriptores o gente que ve el video va a hacerme acordar el nombre. Este señor dijo, precisamente, en reuniones previas que tuvieron un grupo de líderes africanos hablando con el presidente Putin, el presidente Zelensky, y este señor salió a decir, pues nada, estos señores no dan la talla, ¿quiénes son ellos para hacer diplomas internacional? Ellos, no, ellos han venido a buscar cámaras y a buscar un poco de trigo. Y un sesgo malo, creo yo, podríamos tener muchos objetivos. Del otro lado, Rusia diciendo, no, yo tengo un trato de par con los señores. Y vemos que poco a poco esa África tan maltratada en la historia comienza a convertirse en un actor protagónico. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ves tú al respecto de esto? Bueno, respecto a la posición de este asesor, sencillamente responde al racismo imperante en buena parte de la dirigencia occidental respecto a África. En conversaciones privadas, si vos alguna vez en alguna conversación con algún diplomático europeo, estadounidense, canadiense, en el ámbito privado, obviamente, no pueden realizar declaraciones de ese tipo, en la esfera pública, ellos conceptualizan a África como unos pobres negritos ahí queriendo limosnas. Esa es su visión. O se les sale entre los dientes en la conversación. Claro, es un racismo histórico, un colonialismo. Y luego le salen, le salen. Después de un par de copas, yo recuerdo cosas escuchadas, acá mismo en Alemania, de algunos diplomáticos respecto a África y a las naciones africanas, con un desprecio, un paternalismo horrible. Y la prueba de eso aparece, Jota, en la sorpresa de los europeos y los estadounidenses cuando de repente quieren el apoyo toda la vida pisoteándonos. Porque pisoteándonos, porque África y América Latina aparecen hermanadas en su sufrimiento y en su opresión. Pisoteándonos. Y de repente quieren nuestro apoyo para una guerra de ellos. ¿Y qué respondimos? Y en particular, ¿qué respondieron los africanos? Como así también Medio Oriente, como también Asia, como también América Latina. Respondieron los africanos, ¿la guerra está dónde? En Europa, ¿entre quiénes? Entre europeos. Asunto de ustedes, entonces. Esa es la pelea de gringo, señor gringo. Claro, y después los europeos y los estadounidenses, sorprendidos, ¿cómo no nos acompañan? Si nosotros representamos a la libertad y los liberadores del mundo, incluso del África, de América Latina, y los africanos liberadores de qué, los opresores. Este es un problema de ustedes y su ruta, señor. Y bueno, y los estadounidenses y los europeos sorprendidos por esto. Y esto responde a esta visión eurocéntrica, racista, despreciativa del sur global, ahora en rebeldía. Hoy aparecemos en una revuelta del sur global. Níger. Níger, un componente de combustible para producir energía en Francia, un golpe de Estado. ¿Qué está pasando ahí? El golpe de Estado en Níger. Bueno, contextualizo. Níger aparece en el África Occidental, en el oeste de África, y en estos países presenciamos en los últimos dos años golpes de Estado por doquier. Chad, perdón, Chad el único país de todos estos sin golpe de Estado, pero Níger, Mali, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, todos ellos con golpes de Estado. ¿Cuál es la causa de esto? Y recordemos otra vez esta idea de este mega recital con muchos escenarios. Bueno, por un lado aparece la cuestión de los recursos naturales, sin duda, pero el disparador comienza con la intervención occidental en Libia. Libia aparece conectada con todos estos países. En Libia aparecía un señor llamado Gaddafi. Y Francia y Estados Unidos, de la noche a la mañana, determinaron que debía desaparecer. Para lo cual patrocinaron a los grupos opositores y, naturalmente, participaron con una intervención directa. ¿Qué generó esto? Viní, 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 Viní. ¿Recuerdas la expresión de la señora Hillary? En ese entonces, sí. Sí, 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 claro, claro. Esto generó la caída de Gaddafi, efectivamente, pero inmediatamente después, una guerra civil, entre todos estos grupos patrocinados por Estados Unidos, por Francia, por la OTAN, muchos de ellos islamistas radicales. Entonces, comenzó a partir de ahí un proceso de caos, de guerra civil, y la expansión de estos ejércitos islamistas hacia el oeste de África. Y en cada uno de estos países, si vos recorres desde Libia hacia Occidente, como un cinturón, de hecho, los analistas lo están llamando el cinturón de los golpes, es, bueno, la inestabilidad, el caos, el golpismo y las insurgencias islámicas, islamistas radicales, bueno, va apareciendo un cinturón de países en problemas y con golpes de Estado. En el caso de Níger, aparece también como causa por este golpe de Estado, además de la insurgencia islamista como un problema no resuelto desde hace tiempo y, una vez más, fomentado por la intervención de Estados Unidos y África en Libia, aparece el aumento del costo de vida, curiosamente, a propósito de la guerra en Ucrania y sus consecuencias para el aumento del precio de la energía, de los alimentos, y el consiguiente aumento de todos los precios a escala global. Bueno, y también la corrupción, un sentimiento antifrancés. Níger representaba hasta ahora el centro político de Francia y de Estados Unidos en la región, a partir de ahí realizaban estas potencias, sus intervenciones y su control de los recursos naturales, esto en Níger hasta hace poco, y, particularmente, en el caso de Níger, aparece la cuestión del uranio. Níger representa el sexto, séptimo productor mundial de uranio, el principal, en Kazakistán, claro, Kazakistán cerca de Rusia, cercano a Rusia, ahí carecen de acceso a las potencias occidentales, entonces, ¿cuál? El mercado especialmente de los franceses para su uranio, uranio necesario como combustible, para las centrales nucleares francesas, si no recuerdo mal, más del 90% de la energía producida en Francia la generan centrales nucleares, el uranio lo recogían las personas, la gente en Níger y lo despachaban a Francia. Bueno, ahora, este centro político y de acción de Francia y este proveedor del combustible para las centrales nucleares, proveedor de uranio, aparecen, de repente, en control, bajo control de sus militares, el golpe fue perpetrado por la custodia del propio presidente y ¿cuál representa? Si bien aparentemente no participó Wagner de manera directa, por lo menos no aparecen pruebas, ¿cuál es el modelo de estos militares? El modelo de Mali. En Mali, sí, los militares de Mali llamaron frente a los disturbios, frente a el problema de la radicalización islámica, frente a luchas intestinas, frente a la lucha por los recursos, llamaron a Wagner y con las fuerzas de Wagner generaron estabilidad. Y los vecinos de Níger, los militares vecinos de Níger presenciaron esto y realizaron un golpe de Estado contra un gobierno pro-francés, pro-estadounidense, pro-OTAN. Aparentemente Wagner no habría participado directamente, pero sí como modelo para sus militares. Y por el momento una buena parte de la población acompañó el golpe con manifestaciones a favor. En los últimos días comenzaron enfrentamientos de un lado y de otro, pero en concreto para Francia y para Estados Unidos esto representa un paso atrás, una pérdida de un enclave colonial ahí. Eso seguro. Así que en este mega recital con los escenarios, bueno, no solamente por un lado África con una rebelión y cada vez más cerca de Rusia y de China, sino que además uno de los enclaves de poder de Francia en el medio del África perdido también. No sé si puedes profundizar en esto que acabas de mencionar. Francia tiene necesidad del uranio de Níger. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay toda una ola de desaparecer las centrales de energía producidas por energía atómica, Francia es la que se ha resistido en toda Europa y además es la que ha logrado sostener una economía frente a Alemania o comparada con Alemania ahora que no hay gas ruso y si es que le quitan el uranio su situación va a ser muy vulnerable. ¿O qué percibes ahí? Tal cual, Jota, después de lo de Fukushima, del accidente nuclear en Fukushima con el tsunami, no recuerdo ahora exactamente el año pero esto hace más o menos 10 años si no recuerdo mal, en Alemania la locomotora económica de Europa el proceso ya iniciado de desnuclearización de transición de las energías fósiles y la energía nuclear hacia energías verdes, bueno, comenzó una fase acelerada, especialmente impulsado por los verdes, la gente aparecía muy muy sensible por lo sucedido en Fukushima, 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 otro, un intelectual estadounidense, el del fin de la historia. En Fukushima, en un momento eso casi desencadena una explosión nuclear, entonces, ante esa situación de mucha sensibilidad, los verdes en Alemania realizaron muchísima presión para que el sistema político alemán acelerara ese proceso de... Los verdes que ahora están gobernando Alemania, dicho sea de paso. Sí, antes con una zanahoria orgánica en la mano y ahora con un fusil, ¿no? Porque de pacifistas a guerreristas en el abrir y cerrar de un ojo. Bueno, entonces, Alemania aceleró este proceso, lo acompañaron el resto de... proceso de cierre de las centrales nucleares, ¿sí? Y lo acompañaron el resto de los países europeos con la excepción de Francia. Básicamente es a la apuesta de Merkel. Esa es la apuesta de Merkel. ¿Cuál la energía de transición de camino hacia las energías verdes renovables? El gas. Y el gas representa una energía fósil pero mucho más ecológica, mucho más menos perjudicial para el medio ambiente que el carbón, la peor de todas, el petróleo, la segunda, y el gas, la mejorcita dentro de las fósiles. Esa es la apuesta de Alemania y de otros países europeos. Bueno, Francia rechazó esto por una decisión histórica de Francia ya tomada a cabo, ya llevada a cabo hace ya décadas de redireccionar o de direccionar su producción de electricidad a la energía nuclear en, recién rectifico el dato recién consultado, no el 90%, sino el 70% de la producción eléctrica de Francia a través de centrales nucleares. Entonces, para Francia la energía nuclear, la cual presenta muchos problemas porque la gran mayoría de las centrales nucleares fueron establecidas en los años 70 y 80 y con el proceso de privatizaciones a partir de los finales de los 90 y 2000 no fueron realizadas las inversiones, entonces aparecen todas envejecidas con problemas las centrales nucleares francesas. Pero bueno, más allá de esto, necesitadas de uranio el combustible utilizado y sin la alternativa del gas porque no quisieron y ahora ni siquiera podrían por la destrucción de los gasoductos Nord Stream y por el quiebre de la relación con Rusia y en este momento aparecen necesitados de ese uranio pero ahora también su proveedor de uranio de repente desaparece. Con lo cual cada vez aparece más evidente la falta de visión de los líderes europeos generando por un lado el quiebre de la provisión de gas con los rusos el quiebre de la provisión de uranio desde Níger un conflicto con Rusia sin resolución a la vista una subordinación cada vez más fuerte con Estados Unidos pero Estados Unidos con una política de ah bueno si ustedes nos acompañan pero nosotros igual con nuestras propias leyes de promoción de nuestra industria y de desindustrialización de Europa entonces bueno esas las consecuencias para Europa por bueno por un lado lo dicho anteriormente esta visión del mundo eurocéntrica colonial o neocolonial a veces incluso racista lo de racista por ejemplo las declaraciones de Borrell aparece todo el tiempo esto del jardín frente a la jungla y estas barbaridades pero además estúpida una política tonta no solo malos sino tontos y a veces peor un tonto que un malo y la peor combinación de todas vota un tonto y malo esa es la peor combinación de todas y esa es la combinación visible en el liderazgo europeo desde hace ya varios años eso explicaría entonces la intención de Francia es decir vamos a intervenir Níger para garantizar militarmente Níger para garantizar el derecho democrático de los ciudadanos de Níger aunque parece que en las últimas horas ya han retrocedido ante esta posibilidad porque son escenarios que ya no se permitirían impresión sobre eso si esto de Europa como los defensores de la democracia cuando en Europa mismo presenciamos un deterioro democrático terrible con censura en los medios de comunicación con restricción de derechos bueno genera risa la amenaza de una posible intervención especialmente de Francia fue rectificada al poco tiempo porque también generaba risa por distintas cuestiones la primera de ellas no podría Francia realizar una intervención militar en Níger sin un destino seguro de fracaso y en segundo lugar porque recuerdan lo sucedido en Libia cuando participaron en una aventura militar con la idea de una intervención corta y efectiva y desencadenaron una guerra civil terrible todos estos golpes una vez más en el cinturón de los golpes en el oeste de África responden a esa locura la cual generó la expansión de los grupos islamistas radicales promocionados por Francia y por Estados Unidos en su lucha contra Gaddafi bueno recuerdan esa experiencia y el desastre hecho ahí el desastre también porque también muertas muertas soldados franceses con lo cual después de un tiempo debieron rectificar los llamó la realidad además desde un punto de vista de imagen política no podría Francia hoy día tampoco realizar una intervención militar en África ya verdaderamente generaría vergüenza en el siglo 21 otra intervención europea en África así que eso sencillamente un poco de bravuconoría pero sin mucho más y cuidado porque la influencia de Wagner una vez más aparentemente en Níger sin presencia directa pero si comenzara una intervención militar de Francia y Estados Unidos los soldados de Níger seguro responderían llamando a Wagner entonces comenzaría una batalla directa entre Wagner y tropas occidentales ¿Cómo queda el escenario ahora entonces en Europa Alemania sin gas Francia sin el uranio para sus rectores frente a un momento en el que la contraofensiva ucraniana parece parece que la contraofensiva de primavera de verano de otoño no va a funcionar los pone en una posición ¿qué? ¿vulnerable? ¿todavía tienen resiliencia? Bueno Alemania por ahora con gas vendido por los estadounidenses pero mucho más caro no obstante ello ya aparecen advertencias respecto al próximo invierno pero aún con aún si ese gas estadounidense alcanzase el costo representa un costo altísimo el invierno pasado el gas alcanzó con unas medidas de ahorro tremendas recuerdo las calles por la noche aquí en Berlín todo oscuro todo oscuras las piscinas por ejemplo las piscinas en pleno invierno aquí con unas temperaturas yo recuerdo me acompañaba a mi hijo chiquitito a la piscina para bebitos y de la noche a la mañana la piscina parecía helada pobrecito los bebitos no podían chapotear en el agua abandonamos el curso inmediatamente y esto por las medidas draconianas de ahorro bueno el gas finalmente alcanzó gracias al gas estadounidense pero con un aumento terrible en su momento al cuádruple del precio este próximo invierno venidero nuevamente aparecen las dudas en el caso de Francia bueno por ahora aparentemente con proveedores sustitutos no aparece ya mismo la provisión de uranio en riesgo pero sí de aquí a unos meses en España otro problema más también por la cuestión de Marruecos y Argelia una movida en mi opinión poco inteligente de Pedro Sánchez respecto al reconocimiento de el Sahara Occidental con respecto a Marruecos y una una confrontación innecesaria con Argelia también por orden de Estados Unidos Marruecos representa un aliado estadounidense y de la OTAN en la región ¿corrigenme Argelia el país más grande de África? tal cual y con un gasoducto muy importante con España y en disputa con Marruecos por el Sahara Occidental ¿sí? España en un giro de su posición determinó la el reconocimiento del Sahara Occidental como parte de Marruecos y eso generó inmediatamente la interrupción del gas de Argelia España podría haber realizado un negocio excelente no solo a través del propio consumo de gas barato de Argelia sino a través de la exportación de ese gas proveniente de Argelia por medio de los hubiera un concurso disparate a los pies ¿no? entre sus líderes sí, sí tal cual yo machaco siempre con lo mismo Jota en cuanto a las causas de esto ¿por qué los políticos la dirigencia europea puede acometer un curso de acción tan contrario a los intereses de sus propios países ya no solo de las clases populares de los europeos de a pie sino incluso a veces de sus grandes empresarios de su economía y de fondo para mí Jota más allá de cualquier explicación relativa al efecto de los medios digitales y de que estos políticos puedan realizar mejor una selfie y una campaña en Twitter o en TikTok que una política de Estado más allá de esto de fondo aparece un deterioro democrático muy fuerte y una desconexión tremenda entre la ciudadanía los europeos de a pie y la política y los políticos y las dirigencias hay quienes dicen que el problema tiene que ver con que esta clase política en realidad es el personero o son los personeros del grupo corporativo y muchos de ellos vienen precisamente de haber ejercido funciones en grandes corporaciones entonces vienen pensando en qué es lo que va a decir el que me paga la planilla y no entienden lo que le está pasando al ciudadano de pie realmente hasta eso hemos llegado el neoliberalismo generó tres grandes consecuencias en el mundo y en el norte global también y en Europa también por un lado una desigualdad terrible por otro lado un deterioro democrático y un vaciamiento de la democracia y en tercer lugar una cuestión más ligada a las subjetividades el crecimiento de un individualismo total y absoluto y en ese sentido aparecen las grandes corporaciones las grandes multinacionales como las verdaderas decisoras de la política y los ciudadanos cada vez más lejos y los políticos sencillamente como representantes de esas grandes multinacionales ahora bien en el caso de una democracia verdaderamente existente los pueblos reaccionarían frente a esto y los líderes tarde o temprano deberían responder a estas demandas pero como remachaba yo recién debido a esta desconexión de la gente de a pie en su mundo sin movilización sin participación política desinformada manipulada individualizada en el sentido de que cada vez más aparece en nuestras cabezas la idea de que la única solución para nuestros problemas representa una solución un escape individual no la construcción colectiva de proyectos políticos sociales bueno en ese contexto los políticos europeos pueden motorizar estas políticas sin ningún reproche verdadero sin ninguna respuesta masiva de las sociedades y responden entonces con estas políticas a los intereses de las grandes corporaciones a veces intereses personales incluso a veces aparecen interesantemente disputas entre las distintas facciones económicas porque cuidado porque muchas de las de las empresas afectadas por todo esto también representan grandes multinacionales europeas pero cuál el problema ahora los gobiernos europeos no están respondiendo siquiera a las multinacionales al interés de las multinacionales europeas sino que responden al interés de las multinacionales estadounidenses y en particular a los sectores financieros a los grandes fondos de inversión etcétera 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 con su bueno este aceite de coimas sobornos este lubricante ¿no? tirado por todo el sistema los sistemas políticos y en el sistema político de la unión europea mucho más vertido a través del lobby los sobornos y los dineros ilegales de las corporaciones en los sistemas políticos y así aparece aceitado el sistema pero aceitado hacia la destrucción quizás incluso vamos a África otra vez para terminar el tema de Níger bueno Francia no va a ir pero también los países de África le han dicho a Níger oye ese golpe no va y tienes una semana para revertir eso y es posible que también nos tomemos esto por la fuerza ¿qué hay ahí? bueno llama la atención que una alianza económica como esta alianza de los países del Asia Occidental del Asia del Oeste realice una declaración de este tipo porque en última instancia está del África del Oeste o Asia perdón de África Occidental del occidente de África Occidental básicamente algo así como un Mercosur como una alianza económica entre los países de África del Oeste o África Occidental gracias por la corrección Jota bueno llama entonces la atención que realicen una declaración de este tipo relativa a lo político e incluso con amenaza de una intervención militar más allá de carecer de fuerza militar propia para realizar una intervención de este tipo por ahí aparecen distintas interpretaciones sobre la razón de esto aparentemente muchos de sus líderes responden a los sectores más liberales de sus países ligados una vez más a los intereses de las multinacionales estadounidenses y europeas de ahí esta declaración pero una vez más al igual que la declaración de Francia de la posible intervención de Francia declaración rectificada al poco tiempo este tipo de afirmaciones no representan más que bravuconerías para los medios ¿no? Arabia Saudita comienza a convertirse ya no sólo en el productor de crudo que daba sostén o soporte al petrodólar ahora tiene su propio juego político y resulta que parece que entre el 5 y 6 de agosto podría haber una reunión de 30 países industrializados y en vías de desarrollo con la finalidad de proponer una salida de paz incluso parece que acudiría el mismo secretario de Estado Blinken a esta reunión el presidente de México por ejemplo ha dicho bueno nosotros vamos si es que participan las dos partes porque el formato que se ha planteado es todos menos Rusia y México ha dicho no nosotros no vamos y no va Rusia y es más nosotros hemos propuesto que acá deba haber una una comisión dirigida por el secretario de las Naciones Unidas pues el Papa Francisco y el presidente o el primer ministro indio Nerandra Modi no sé si lo pronunció bien pero es eso entonces ya vemos que un escenario donde comienzan a explorarse soluciones ya no es el lugar en el que desde la Casa Blanca se dice tal cosa se hace sino es que incluso Blinken tiene que ir a un territorio que antes podía considerar una extensión de su patio trasero pero que ahora tiene su propia agenda geopolítica ¿qué hay sobre eso? ¿qué impresión tienes? Primero genera dudas el anuncio porque en tiempos de infocracia como la llama el filósofo surcoreano radicado aquí en Berlín Han muchas veces los medios determinan nuestra visión del mundo a través de operaciones de prensa a través de fake news de falsas noticias y hasta el momento aparece confirmado tanto como nada por lo menos confirmado por Arabia Saudita directamente apareció una versión en New York Times sobre un posible encuentro una posible cumbre ahí con 30 países incluidos países del sur global sin Rusia y por lo menos en ese formato esa información representa una información ficticia la rechazo de plano ¿por qué? porque ningún país del sur global de América Latina o de África va a participar va a convalidar una situación de negociación sin que participe Rusia y efectivamente excepto el Chile de Boris bueno alguna no digo no digo Chile el Chile de Boris bueno siempre es la excepción confirmando la regla efectivamente bueno por eso reaccionó reaccionó México muy inteligentemente con esta postura África Sudáfrica no va a participar en una cuestión así tampoco en mi opinión la India dirigida por Modi tampoco entonces en esos términos de seguro esa versión representa una versión ficticia fabricada por el New York Times y los grandes medios estadounidenses loco que a pesar de que esto comience así y no presente la confirmación de Arabia Saudita siquiera loco que los países del mundo una vez más esto de la infocracia comiencen a responder a esto aunque por ahora represente una versión nada más así seguro que no si participasen Ucrania y Rusia en una negociación bueno ahí aparecería otra cuestión en la cual si podrían participar otros países el sur global pero por el momento todo aparece en pañales y dicho esto mucho más sobre las especulaciones Jota no puedo responder pero si puedo contextualizar esto en el siguiente sentido hasta hace no mucho tiempo Rusia parecía dispuesta a una negociación de hecho una negociación fue comenzada a los pocos meses del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania con mediación de Israel incluso de Turquía y de Israel también fue presentado generaron incluso un borrador naturalmente no firmado en última instancia pero sí elaborado por ambas partes con principios de acuerdo y eso fue rechazado por lo recordarás la visita del inefable de Boris Johnson y el llamado de Estados Unidos de la Casa Blanca eso en aquel momento cuando ambas partes tanto Rusia como Ucrania aparecían en una posición de querer una negociación en un momento de estancamiento del conflicto porque Rusia no había podido realizar su movida como quería recordemos quería la toma de Kiev para el derrocamiento del gobierno no había podido por distintas cuestiones pero por otro lado Ucrania también aparecía con una pérdida de territorio muy grande en esa situación ambas partes querían una negociación y con la promesa los cantos de sirena de occidente Ucrania determinó abandonar esa negociación y rechazarla bueno hoy día aparecemos en una situación completamente distinta en la cual tras el fracaso estrepitoso de la ofensiva ucraniana Rusia aparece con la carta ganadora en este momento en una guerra convertida en una guerra de desgaste en la cual Rusia parece cómoda por el poderío de su industria militar cual genera la cantidad extraordinaria de munición necesaria en este horrible conflicto en Ucrania con superioridad aérea con un proceso de destrucción de las fuerzas armadas ucranianas cada vez mayor con el vaciamiento incluso de los arsenales de la OTAN los cuales ya no pueden despachar más armas a disposición por lo menos sin cercenar la propia defensa de cada uno de sus respectivos países de ahí la decisión de Estados Unidos del envío de bombas de racimo y por esta razón Rusia ahora aparece ganando por lo menos en términos militares el conflicto en un conflicto a todas las claras a todas a las claras cada vez más a mediano o largo plazo va a realizar en el correr en el transcurso de los próximos meses avances tanto en las cuatro provincias anexionadas como quizás en el futuro también en el sur de Ucrania así que en ese conflicto perdón en ese contexto con Rusia ahora con la carta ganadora ¿qué motivación aparece para que Rusia participe en una negociación de paz? si puede establecer sus propias condiciones y sus propios términos ninguna es el problema es el problema de las guerras cuando uno desaprovecha las oportunidades para negociaciones después eso desaparece aparecen otras situaciones y si un país aparece a la ofensiva en una situación beneficiosa rechaza las negociaciones y es el problema ahora con cualquier negociación Rusia la va a rechazar Ezequiel Vistoletti conductor además del canal de Youtube demoliendo mitos de la política ha estado con nosotros yo quiero agradecerte Ezequiel por tu tiempo sé que tienes una serie de actividades académicas que normalmente absorben la mayor parte de tu agenda pero agradecerte que estés para nuestro proyecto prensa alternativa que siempre está pendiente de tus comentarios acertados y de profundo análisis Ezequiel muchas gracias por haber estado con nosotros Jota como siempre un placer acompañarlos claro que sí me despido mi nombre es Juan José el Castillo el Jota gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupananchis Kama cuya traducción es hasta que nos volvamos a encontrar